Le daba topes así pequeños, como unos 3, 4, no lastimaba nada Y aquí venía el golpe duro, mira, bien concentrado y bien fuerte El día de hoy lo que vamos a hacer es mostrarte un método tan sencillo de sacar una catalina Procedemos a sacar lo que es el perno Y lamentablemente en esta parte de aquí lo que está es aislado, lo que es la rosca Para poder sacar con este Santiago Entonces nosotros por más que ya intentamos ponerlo, pues no nos coge rosca Te muestro en la parte de aquí como se puede ir fácilmente, está totalmente aislada lo que es la entrada Entonces eso no nos permite lo que es ingresar Entonces lo que yo voy a hacer es mostrarte el método tan sencillo que yo hago Antiguamente lo hacíamos los maestros, como siempre digo, la gente dice que usar el martillo yo nunca llevaría a un taller Pero pues entonces lo que yo diría es que el martillo no está para estar de adorno, sino para hacerlo trabajar Procedo a explicarte igual, algo original que yo hago Le soldeo una parte de un timón de bicicleta, mira Lo pongo aquí al mango Ingresa en esta parte de aquí Como ves, mira, ingresa Nosotros le pusimos este ajustador en la parte de aquí Perdón, el diseño del manubius con este ajustador Le ajustamos bien Ya nos ha quedado un martillo al puro estilo de Chinos Bike Listo para dar golpe fuerte Ahora viene el paso tan principal que es tener en cuenta Lo que es el tipo de cincel que vas a usar Esta parte tiene que estar bastante fino Lo que te quiero decir, mira Para poderlo poner en la parte de aquí Para que esta parte no nos dañe lo que es de aquí Si tú tienes un cincel un poco más fino, mucho mejor Pero yo procedo a rebajar esta parte de aquí Y el método tan sencillo como vamos a sacar Limé de esta parte, ahora procedo limarle del otro lado Como te puedo mostrar Ya lo dejé un poco más fino al cincel Algo que debes tener mucho en cuenta En este caso, mira Al momento que ingresa el cincel Lo que no tiene que es que chocar en esta parte de aquí Entonces, si tu catalina estaría un poco más pegada Hay que bajarle un poco más Cinceles puedes encontrar un poco más finos Esta parte de aquí, más anchos Lo que yo procedí fue afilarlo Pero realmente lo importante de esta parte Lo que te quiero contar, mira Recuerdo cuando yo estaba empezando en este mundo del ciclismo Porque nosotros en estos tiempos Hace 15, 20 años atrás No había lo que era el Santiago Recuerdo que uno tenía la costumbre de dar Golpes así por dar No, tan, tan Sin sentido como se puede decir Pero es la pasión, el amor que uno le va poniendo Porque mi maestro era tan técnico Que él tan solo lo que cogía era así, mira Lo ponía aquí Y lo que hacía era daba Siempre topes pequeños Yo siempre recuerdo esas partes Le daba topes así pequeños Como unos 3, 4 No lastimaba nada Y aquí venía el golpe duro Mira, bien concentrado Y bien fuerte Técnicas que tú dirás Que tal vez yo estoy haciendo montajes Jamás, realmente Porque lo que busco es mostrarte Ayudarte Si ves Tan sencillo de sacar una catalina Es una técnica casera Que yo te mostré En este caso no perjudica en nada a la catalina Porque solo lo que le dimos el golpe es al filo Realmente no vamos a torcer Una experiencia que le hemos ido adquiriendo día a día Estoy seguro que a muchos maestros O a personas que quieren aprender Siempre y cuando no tengan el Santiago Si se te facilita obtener el Santiago Y puedes sacar este Mucho mejor Esta es una opción Siempre y cuando esté dañado Lo que es la rosca Te va a facilitar para hacer más rápido el trabajo En un próximo video Te estaré mostrando Técnicas, fórmulas antiguas Porque hoy en día es muy sencillo Cambiar lo que es una parte Recuerdo muy claramente Nuestros tiempos era Toda parte usada Torcida Había que enderezar No dejes de ver el próximo video No dejes de ver el próximo video